Todo el país y todo el mundo invitados a nuestro 62º Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Péguense la rodadita, podrán conocer las maravillas del departamento de Luila en folclor, en esa riqueza cultural, artística, en música, en danza, las reinas, en el baile del sanjuanero, pero también disfrutar el gran destino turístico que es el departamento de Luila, que conozcan el departamento, toda esa maravilla de naturaleza que tenemos, desde un desierto hasta un nevado, pasando por el macizo colombiano, la cultura sanagustiniana, una cantidad de oferta de naturaleza también. Los esperamos para que disfruten del 23 de junio al 3 de julio. Péguense la rodadita.